que trato de hacer para ustedes y poder explicar algunos temas que son de interés para nosotros los guatemaltecos. Aquí estoy en las dos plataformas de Facebook y de TikTok haciendo los ajustes para poder hacer la transmisión. El día de hoy, en la noche, día 13 de junio del año 2024, voy a hacer una relación o voy a explicar qué son las comisiones de postulación. Ahora, en estos días, ustedes han estado escuchando que se va a elegir por parte del Colegio de Abogados, por medio de algunas planillas comisionados para las comisiones de postulación, para elegir a los magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones del organismo judicial. Aquí lo importante, como primer punto, lo que tenemos que ver es que ustedes se recuerdan que el poder del Estado está dividido en tres instituciones o en tres órganos del Estado, tres organismos. Es el organismo ejecutivo, que está representado por el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República y su Consejo de Ministros. Está el Congreso de la República, que está representado por 160 diputados. Y está el organismo judicial, que es el organismo judicial, que el órgano máximo del organismo judicial es la Corte Suprema de Justicia. Están las Cortes de Apelaciones y están los jueces ordinarios. Lo interesante de esto es que al elegir el organismo judicial no es por medio del voto popular, como estamos acostumbrados a ir a elegir al Presidente de la República, al Vicepresidente y por ende ellos eligen a sus ministros. O sea, es voto popular para elegir al Presidente del organismo ejecutivo. Es voto popular, o sea, nosotros vamos a votar por diputados al Congreso de la República. Pero el organismo judicial, que es el que está, el organismo de jueces y magistrados, ese tiene un método en la Constitución Política de la República que dice cómo se elige a la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de las salas de apelaciones. Entonces, como siempre les digo yo, nosotros tenemos que saber cuál es el origen de las cosas. Nos remitimos a la Constitución Política de la República y nos vamos al artículo 214. Y el artículo 214 habla de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 215 específicamente de la Constitución Política de la República dice que la elección de la Corte Suprema de Justicia, que sus magistrados serán electos por el Congreso de la República para un periodo de cinco años, de una nómina de 26 candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, quien la preside, los decanos de las facultades de derecho que operan en el país, y un número equivalente a representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios, y por un número igual de representantes electos por los magistrados titulares de las Cortes de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el artículo 217. Entonces, la Corte Suprema de Justicia está integrada por 13 magistrados titulares. Los 13 magistrados titulares vienen de una nómina de 26 candidatos, y esa nómina de 26 candidatos es la que es el trabajo final de las comisiones de postulación. ¿Qué quiere decir esto? Las comisiones de postulación, así como lo está diciendo este artículo 215, hoy por hoy se integra por 37 personas. Quiere decir que en las manos de 37 personas van a estar los expedientes y se van a evaluar los expedientes de los abogados que se propongan para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para ser un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el artículo 216 de la Constitución dice, para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, uno tiene que tener, tiene que ser mayor de 40 años, haber desempeñado un pedido completo como magistrado de Corte de Apelaciones o de tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. Esos son los requisitos simples y llanos de, para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pero como todo esto se ha ido, yo no sé si decir la palabra correcta es evolucionado. En el año 2009 se emitió una ley que se llama la Ley de Comisiones de Postulación y la Ley de Comisiones de Postulación ya rige algunos requisitos más extensos para poder ser candidato a la Corte Suprema de Justicia o a las Cortes de Apelaciones. Entonces, esa comisión de 37 comisionados como se integra. De todas las universidades de la República de Guatemala, que creo que ahorita son 12 universidades, los rectores, que es la autoridad máxima de las universidades, ellos se reúnen en el Congreso de la República, eso pasó la semana pasada, y hacen entre ellos una elección para los que van a presidir las comisiones de postulación y eligen a dos rectores. Entonces, ahí esos dos rectores, uno va a presidir la comisión de postulación de la Corte Suprema de Justicia y el otro va a presidir la comisión para los magistrados de cortes de apelaciones. Aquí, en el futuro, de aquí a octubre, tiene que estar hecha ya esa nómina de candidatos a ser magistrados de la Suprema y magistrados de las Cortes de Apelaciones. Para los que no son abogados, les quiero decir que la autoridad máxima dentro del organismo judicial es la Corte Suprema de Justicia. Son esos 13 magistrados en el cual hay un presidente y hay vocales. Esa es la Corte Suprema de Justicia. En la pirámide del organismo judicial, de primero está la Corte Suprema de Justicia, que son esos 13 magistrados. De ahí, la siguiente línea de operación en el organismo judicial son las salas de apelaciones, que ya son salas con las jurisdicciones y las competencias del ramo civil, el ramo penal, el ramo laboral, el ramo de familia. Esas son las salas, que las salas son integradas, las Cortes de Apelaciones son integradas por tres magistrados. Si no estoy mal, ahorita son alrededor de 160 magistrados. Y abajo de las salas de apelaciones están los jueces ordinarios de primera instancia y después están los jueces de paz. Estos jueces ordinarios de primera instancia y los jueces tienen un mecanismo interno en el organismo judicial para poder obtener el cargo de juez de primera instancia. Por ahí vamos. Las comisiones, que ahora son dos, que están integradas por 37 comisionados. Ahorita les voy a explicar cómo se eligen esos 37 comisionados de acuerdo a la Constitución Política de la República. Esos 37 comisionados tienen que sacar una lista para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, una de las comisiones, y otra lista de 300 y pico de candidatos a magistrados de salas de apelaciones. Y esas listas, que ya salen después de que se depuraron en las comisiones de postulación, esas listas pasan al Congreso de la República. Y ahí nuestros flamantes congresistas son los que van a elegir al final de cuentas quienes van a ser los magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados titulares y suplentes de las salas de apelaciones. Eso es lo que lo que ese es el final del camino. Bueno, ¿cómo se integran las comisiones de postulación para las dos, para las dos comisiones? Ya les dije, las presiden los rectores de las universidades, que dentro de los doce rectores eligen a uno para cada una de las comisiones. Yo creo que quedó el de la Universidad Rafael Landívar y el otro, no me recuerdo de qué universidades, no tengo, no se me viene ahorita de qué universidades, pero esos ya están electos. De ahí, de cajón, sin ningún tipo de elección, los decanos de las doce universidades, los decanos de las facultades de derecho de las doce universidades que operan en el país entran en automático. Ahí ellos sí no se someten a un tema de elección. Los decanos, los rectores sí, entre los dos se eligen a uno para cada comisión. De ahí son doce decanos de las facultades de derecho y de ahí vienen doce abogados que son electos por la asamblea del Colegio de Abogados y Notarios, que esas son las planillas que ustedes están escuchando que ahora están ahí, que son diez planillas. Van a haber votaciones el veintiuno de junio, que es el, no este viernes que viene, sino que el siguiente. Y ahí se eligen a doce representantes del Colegio de Abogados que se postulan y se eligen por medio de planillas. Y los otros doce comisionados, porque la constitución dice igual número que los anteriores, entonces tiene que haber doce representantes que son electos por la asamblea de magistrados y jueces del organismo judicial. Eso ya pasó y ya están electos las veinticuatro personas que tienen que ir doce a una comisión y doce a la otra comisión. Entonces, tenemos un rector más doce decanos, son trece, más doce que vienen, que son los decanos de las facultades de derecho, son veinticinco. De ahí más doce abogados electos por la asamblea de abogados, ahí ya serían veinticinco más diez y dos serían treinta y siete comisionados. Estas personas son las que van a recibir todos los expedientes de abogados y funcionarios judiciales que quieren postularse a las dos instancias del organismo judicial, corte suprema y cortes de apelaciones. Por ahí estamos bien. Yo creo que hemos entendido y les estoy explicando de una manera coloquial, si ustedes lo quieren ver, cómo llegamos a tener las comisiones de postulación y después voy a decir cuáles son los vicios que yo miro y por qué estos procesos han sido tan cuestionados. Estas comisiones, cuando ya están instaladas, hacen una tabla de calificación, si ustedes lo quieren ver así, para calificar y analizar cada uno de los expedientes que llegan a las comisiones. Y ahí es donde empieza ya el escrutinio para ver si cumplen con los requisitos de ley y con los requisitos que están establecidos en la ley de comisiones de postulación, que es esta en la constitución, en la ley de comisiones de postulación y en la tabla de calificación que ellos en la ley esta dice que es una tabla de gradación. Entonces constituidas las comisiones reciben los expedientes y empiezan a calificar y en las calificaciones van desechando o admitiendo las personas que cumplen preliminarmente con los requisitos y todos cuando depuran la primera parte de que llenan los requisitos o los requisitos formales que lleven las actas, los antecedentes, todas esas cuestiones. Entonces ya después empiezan a ver cuáles son los méritos académicos, si han sido docentes en las facultades de derecho y todas esas cosas y le ponen una calificación. Y para mandar la lista al Congreso de la República, cualquiera de las dos comisiones, en las dos comisiones, ahí ya le hacen la calificación a los que tienen que pasar. En el caso de la Corte Suprema de Justicia tienen que mandar 26 candidatos porque son 13 titulares. Entonces mandan 26 candidatos para la Suprema al Congreso de la República y mandan 300 y pico para las Cortes de Apelaciones. Entonces después de esa calificación, de mayor calificación a menor, mandan las listas al Congreso de la República y el Congreso de la República en una sesión del Congreso de la República leen cuáles son los candidatos y cada uno de los diputados elige que quien por mayoría de votos, uno por uno, quien va a ser magistrado para la Corte Suprema y magistrado para las Cortes de Apelaciones. Aquí hay un tema bastante interesante porque los comisionados le tienen que dar una calificación a cada uno de los expedientes de las personas que se están postulando para ser magistrados. Le dan una calificación, pero no necesariamente cuando llegan al Congreso de la República los diputados eligen al que mayor calificación tienen, sino que ellos, como ya están en la lista, los diputados pueden votar por cualquiera de esos. Y entonces en la sesión del Congreso de la República leen el nombre del candidato a magistrado, ya que viene en la lista de las comisiones y ahí es donde ya hacen la elección y van votando uno por cada una de esas personas para que queden instauradas y electas esas personas para ya empezar a hacer el ejercicio de sus funciones en el mes de octubre o noviembre de este año. Tendría que ser cumpliendo el plazo constitucional de cinco años. ¿Qué problemas le miro yo a esto de las comisiones de postulación? Yo he estado viendo cómo se eligen a los jueces y los magistrados en otras partes del mundo y me parece interesante que diferentes países han escogido diferentes fórmulas para escoger a las personas que imparten justicia en sus países. En algunos países hay un tema de voto popular. En otros países no hay comisiones de postulación, sino que son electos directamente en el Congreso de la República. Y en otros países también se eligen dentro del mismo cuerpo del organismo judicial. O sea, entre los mismos jueces y entre los mismos magistrados se eligen. Entonces, aquí en Guatemala tenemos el proceso de las comisiones de postulación que en teoría lo que pasa es de que depuran los expedientes y llegan los mejores al Congreso de la República. ¿Pero qué pasa cuando llegan al Congreso de la República? Ustedes me pueden escribir ahí qué se les ocurre, qué pasa cuando llegan al Congreso de la República esas listas de candidatos a las cortes del país. Pues lo que pasa es que se politiza la elección, porque lo que tenemos nosotros en el Congreso de la República son políticos y no precisamente los mejores políticos del país o la mejor representación que podemos tener nosotros, porque ya sabemos de qué mal escogea el Congreso de la República y todos sus congresistas. Entonces, ahí lo que pasa es que esto se convierte ya en un tema político que realmente no debería de ser político, sino que debería estar concentrado en un tema técnico, jurídico y que realmente la evaluación se lleve a cabo con un estándar de la calidad de los profesionales que van a ir a ejercer la función en el organismo judicial. Yo le miro muchas fallas a este sistema de elección y yo les quiero decir de que yo siempre he sido fan número uno de que tenemos una buena Constitución Política de la República. Yo no soy muy anuente ni soy de los que promulgan los cambios a la Constitución Política de la República. No me gusta eso porque yo siempre he dicho que la Constitución es muy buena, nuestras leyes son muy buenas. El problema es que hemos tenido a malas personas que tienen que aplicar la ley, que la tengan que interpretar y que la hagan valer. Ese es el problema que tenemos nosotros en Guatemala. No tenemos a la gente correcta aplicando en la justa dimensión las leyes del país. Ese es mi criterio. Aquí varios están diciendo como Julio Castellanos y como en Facebook y Julio Castellanos en TikTok que lo que pasa cuando llega al Congreso es que empieza a correr el dinero para elegir tal por cual para empezar a tener influencia en esos futuros congresistas, perdón, en esos futuros jueces o magistrados. Y no me cabe la menor duda que así es. Eso es lo que hemos escuchado. Eso es lo que se pinta en el Congreso de la República de Guatemala desde hace mucho tiempo. Entonces les voy a decir qué es lo que yo creería que tendría que cambiar en este tema específicamente para elegir a las autoridades de un organismo del Estado, que es el organismo judicial, que es tan importante porque es el organismo de Estado que se encarga en impartir justicia. Y nosotros los guatemaltecos aquí sabemos de que no tenemos una justicia pronta y cumplida y que tengamos un organismo judicial que esté en las mejores manos porque ya sabemos nuestro día a día nos indica que el organismo judicial no funciona bien y no funciona porque no tenemos una buena representación y no tenemos buena dirección en estos funcionarios que se hacen llamar magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de las salas de apelaciones. Cuántos casos no hemos escuchado nosotros de que hay manipuleo en las resoluciones que posiblemente corre dinero para que una resolución sea de una u otra manera. Y entonces nosotros creemos que eso es lo que realmente pasa. Entonces yo haría una modificación a la Constitución y les voy a decir por qué creo que deben de hacerse esas regulaciones en la Constitución. Estos procesos se empiezan a politizar desde las facultades de derecho de las universidades que operan en el país, porque hemos visto que hay universidades que sólo tienen la facultad de derecho y eso nos hace pensar que se hacen universidades, se autorizan universidades sólo con la facultad de derecho. ¿Por qué? Porque la política se ha involucrado tanto y se ha enraizado tanto para manipular estos procesos que las mafias crean universidades con el fin de tener una facultad de derecho y de acuerdo a lo que dice la Constitución Política de la República, eso en automático les da la posibilidad de tener un actor posiblemente corrupto dentro de las comisiones de postulación. Porque aquí estamos viendo que la ley dice que tienen que participar todos los decanos de las facultades de derecho de las universidades del país. Por eso es que vamos a tener a doce electores, porque hay doce universidades y hay doce facultades de derecho. Yo eso lo eliminaría de la Constitución Política de la República. Todo el mundo diría ¿y por qué? ¿Por qué dice que estén los decanos de las facultades de derecho? Porque en teoría la docencia, el tema de las facultades de derecho debería de privar de que la academia y los médicos académicos que pudieran ser calificados con este tipo de funcionarios comisionados, que en este caso serían los decanos de las facultades de derecho participaran en las comisiones. Pero el problema es que no es así. Y a mí me gustaría que se limitara a eso y también la participación del Colegio de Abogados. Porque en el Colegio de Abogados lo que ha pasado, y aquí ya me están preguntando sobre las planillas del Colegio de Abogados que van a participar el próximo veintiuno de junio. Vamos a ir a votar los abogados por las planillas para elegir comisionados. Estos doce comisionados que les digo que tienen que participar en las dos comisiones de postulación. O sea, vamos a ir a elegir a veinticuatro representantes, doce y doce. Pero mi criterio es de que si nosotros logramos por ley hacer más pequeñas las comisiones de postulación, va a ser más fácil de fiscalizar lo que pase adentro de las comisiones de postulación. Ahorita tenemos que controlar a treinta y siete comisionados en cada una de las comisiones. Y ahí es donde empiezan esos juegos perversos de la manipulación de los procesos. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa, mis estimados amigos? Estamos hablando de otro organismo de Estado que se elige de esta forma y que definitivamente las fuerzas de poder políticas quieren controlar el organismo judicial. Entonces, si nosotros lográramos reducir a los comisionados por ley, por ejemplo, que dijeran que sólo participaran, yo apostaría que como esto es de jueces y es de magistrados, que la elección de esos jueces y magistrados, de esos magistrados principalmente, fuera dentro de elecciones, dentro del mismo gremio de funcionarios judiciales. Ellos mismos saben quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los corruptos. Y ahí nos evitaríamos el tema de campañas soslayadas, campañas manipuladas, que casi que compran hasta los votos dentro del colegio de abogados. Y eso a mí me da vergüenza. Deberíamos de eliminar todos esos elementos en donde existe la posibilidad de manipulación de un proceso como esto y dejarle a los administradores de justicia que se elijan entre ellos. Haría una como comparación. Si uno está en un club social, deportivo, por ejemplo, y hay miembros dentro del club deportivo, pongamos 300 miembros, en esos clubes deportivos, la gente que juega fútbol, golf, tenis, cualquier tipo de deporte, pero que estén congregados en una asociación, en un club, esas asociaciones escogen a sus mismos directores, a sus mismas autoridades. Y lo hacen, ¿por qué? Porque saben quién es el que tiene buena voluntad para dirigir el club social o el club deportivo. Y entonces yo creería que eso sería más sano de que dentro del mismo organismo judicial existiera un proceso de elección de ellos mismos para la dirección de los próximos cinco años. Yo creo que eso sería excelente y sería más apegado a la realidad, porque entre los jueces y magistrados todo el mundo sabe quién es el bueno, quién es el malo, quién es el que ha tenido buena trayectoria. En el organismo judicial hay muy buenos jueces, muy buenos magistrados. Yo durante las semanas en lo que voy a audiencias, por ejemplo, ayer tuve una audiencia en un juzgado civil. Nunca había estado con ese juez y me pareció un juez joven con excelente criterio. Estos jueces generalmente vienen de la escuela judicial, los jueces de instancia, por calificación, por méritos y todo. Es que los nombran titulares de las judicaturas de instancia y me llevé una sorpresa muy agradable ayer en una audiencia que estuve ante un juez civil. Yo creo que esa podría ser una de las alternativas para mejorar esto. ¿Por qué? Porque esta ley de comisiones de postulación del año 2009 lo que hizo fue poner una serie de requisitos y una serie de situaciones como para elevar y hacer un colador para tener a los mejores candidatos. Pero hasta para obtener las maestrías y los doctorados en algunas facultades de derecho hay corrupción. ¿Y por qué creen ustedes que hay corrupción? Porque si uno llega a una comisión de estos como candidato y mete uno su expediente y miran que tiene uno dos maestrías, un doctorado, eso le da mayor calificación. Y estas mafias han llegado a ese extremo que se otorgan los títulos casi que regalados, casi que ni van a clase. Una cosa impresionante y califican mejor y son los que tienen más chance para llegar al Congreso en donde sabemos que se mueve el tema de las influencias políticas y de la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo creo que debería pasar. Tenemos que modificar la forma de elección de este cuerpo de organismo de Estado, que es el organismo judicial, porque si no vamos a tener siempre cortes politizadas y solo por el simple hecho de que esto llegue al Congreso de la República. Ahí es donde se termina de descomponer el proceso. Nosotros los abogados vamos a ir a elegir 24 comisionados. Hay 10 planillas y dentro de nuestro gremio de abogados ya hemos ido identificando que las planillas hay algunas que están con patrocinadores atrás de todo este asunto, porque miramos planillas que hacen grandes eventos en los hoteles del país, hacen cenas, hacen almuerzos, hacen congresos. Hoy estaba hablando con un colega de la oficina que va a ir a una de la planilla 1, que va a ser en las Américas y dice que va a haber música en vivo y un montón de cosas. Entonces uno se pone a pensar por qué ese derroche de dinero para este tipo de elección de comisionados por parte del colegio de abogados. Y lo único que puede concluir uno es que hay influencias políticas que quieren que la mayoría en esas planillas, por ejemplo, de los 12 que se llegan a elegir, todo esto se elige por el sistema de minorías, se van llenando las casillas dependiendo de los votos, pero calcularía yo que la planilla que menos saque votos, unos 1200 votos, puede ser que meta un comisionado, pero de los 12 mil abogados que posiblemente vamos a ir a votar, por ejemplo, una planilla que acapare el 50% de esos votos va a lograr tener entre 6 y 7 comisionados de los 12 en las planillas estas en las comisiones. Entonces tratan de acaparar el mayor número de votos. ¿Por qué? Para ir a negociar a las comisiones de postulación. Ese es el problema. Se vuelve una negociación. Entonces ahí los méritos académicos de que un postulante sea una buena persona, de que haya sido un buen juez, que haya sido un buen magistrado, que haya sido un buen abogado en el ejercicio profesional. Eso al final de cuentas se va a la basura cuando empieza el tema de la politización de las comisiones de postulación. ¿Qué pasa? A mí me están preguntando por qué planilla votar o me están preguntando por qué pienso yo de algunas planillas. Yo estoy apoyando a una planilla específica que es la planilla número 10 y les voy a dar mis razones por qué voy a apoyar a la planilla número 10. Y estoy hablando a favor de la planilla número 10, que es de un grupo de jóvenes, jóvenes abogados, la mayoría abogados litigantes en las diferentes ramas del derecho. Hay laboralistas, hay penalistas, hay de civilistas, hay de derecho laboral y yo estoy participando en el apoyo de ellos. Yo nunca había apoyado. Yo estoy ahorita en la línea de 24 años de ejercicio profesional. Tengo 24 años de estar colegiado, activo en el colegio de abogados y solo he ido a votar tres veces, dos veces por presidente del colegio de abogados que nunca ganó mi candidato. Y creo que una vez fui a votar por estas comisiones de postulación. Pero la verdad es de que muchos abogados como yo, muchos abogados como yo, nunca nos hemos sentido motivados para poder para ir a votar al colegio de abogados en el momento que hay elecciones. Y eso ha sido un grave error para muchos abogados. Y aquí es donde yo le hago el llamado a todos mis colegas que les llegue este mensaje que posiblemente me están viendo varios ahorita en estas dos transmisiones en Facebook y en TikTok, que tenemos que ir a votar, que tenemos que ir a participar. Hay 10 planillas. Yo no les puedo decir voten o obligadamente voten por la planilla 10. Pero ¿por qué yo estoy apoyando a la planilla 10? Porque es la única planilla que yo detecto que no tiene ninguna fuerza de poder atrás de lo que están haciendo. Es un grupo de abogados jóvenes que yo he visto el esfuerzo que están haciendo para poder ir al interior del país. No tienen patrocinadores, entre ellos mismos están haciendo el acopio de los recursos que se puedan conseguir para poder hacer esas pequeñas reuniones en cada uno de los lugares para motivar a los colegas que vayan a votar por la planilla 10. Por ahí hay una planilla del licenciado Maynor Verganza, que le tengo mucho respeto. Creo que es un abogado confiable y yo creo que esa es la planilla número 7. El licenciado Maynor Verganza tiene todo mi respeto y admiración. Hemos sido, hemos compartido barra de defensa en un par de ocasiones y hemos platicado en torre tribunales y yo creo que es una planilla también que va más o menos en el mismo sentido. A excepción de esas dos planillas yo les puedo decir que las planillas todas menos las 7 y la 10 tienen apoyo de fuerzas de poder, fuerzas políticas y eso es a lo que yo me opongo y lo que no estoy de acuerdo. Por aquí alguien me hablaba de la planilla número 8. Yo no apoyo a la planilla 8. Aquí me está diciendo Arnoldo Sottsul que le quiero decir que yo estoy apoyando a la planilla número 10. Estoy dando ahorita mis razones porque la estoy apoyando. Yo identifico a la planilla número 8 que está encabezada por el hermano del procurador general de la nación de apellido Saavedra, que le dicen Goyo, me imagino que se llama Gregorio y que hay un otro abogado joven ahí que se llama de apellido Ortiz, que es de la fundación de Dionisio Gutiérrez. Yo les quiero decir que esta planilla es la planilla oficialista y ya hemos visto lo que ha estado tratando de hacer el gobierno desde la posición del procurador general de la nación, desde la presidencia de la república, la secretaría privada y la secretaría general de la presidencia. Tienen una batalla legal frontal en contra de uno de los órganos de estado que es como el que es el ministerio público y tienen esa batalla frontal. Yo no sé si ellos tienen o no tienen la razón o si tiene la razón o no tiene la razón la fiscal general, pero ese tema se ha vuelto un tema que ha desgastado a las instituciones y esa planilla 8 se está vendiendo como la planilla de los enanos de Blancanieves, que todos son buenos. Pero el problema es quiénes están atrás de esa planilla 8 y atrás de esa planilla 8 está el gobierno de la república. Está los asesores jurídicos de la presidencia de la república. Por qué? Porque los que encabezan eso tienen relación íntima con el asesor principal de la de la presidencia de la república y están apadrinados por Dionisio Gutiérrez y por eso es que ellos tienen dinero. Por ejemplo, están invitando lo están haciendo así como jovial, verdad? Así como muy de jóvenes y entonces invitan sus reuniones a bares de la zona 10, a bares de la zona 1 y han estado yendo a los distintos departamentos, pero tienen todo el dinero del mundo porque están apoyados por el gobierno central de Arevalo y están apoyados por Dionisio Gutiérrez. Y así podemos hablar de varias planillas, varias planillas apoyadas por el famoso rey del tenis, dos o tres planillas, otras planillas que identifican a este señor Gustavo Alejos también, que siempre suena en esta época el nombre de él, porque son gente que patrocina a las planillas porque lo que quieren meter es el mayor número de electores para poder dominar las comisiones de postulación y empujar a la gente que les van a ir a hacer las campañas cuando ya sean magistrados de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. Igualmente la presidencia de la república. La presidencia de la república de Bernardo Arevalo está jugando las mismas cartas, los mismos juegos de todos los demás gobiernos corruptos que hemos tenido en este país. Se venden como niños de primera comunión y no lo son. Hacen exactamente lo mismo con resultados iguales de esta política triada, desgastada que tenemos nosotros los guatemaltecos. Entonces yo los invito a que investiguen sobre la planilla 10. Yo voy a dejar colgado nuevamente el website o la página de este grupo de jóvenes y yo he estado, yo he asistido a un par de eventos y me han dado la palabra y he motivado a la gente, a los abogados, a los colegas que llegan, que voten por la planilla 10. Eso es lo que yo estoy haciendo, lo hago como un esfuerzo propio. Mucha gente me critica a mí porque obviamente a veces la gente no quiere oír lo que ellos quieren oír, pero yo no les puedo decir que voy a apoyar a la planilla 8 si identifico atrás de esa planilla a Dionisio Gutiérrez y a la presidencia de la república. No lo voy a hacer porque nosotros tenemos que inmunizar todos estos temas que no deberían de ver con la política, sino que con el tema profesional y de la academia. Los tenemos que inmunizar de esas influencias que son nefastas. Ustedes me van a decir que con el poder económico que tiene el señor Dionisio que yo no me opongo a eso. Yo soy pro empresa privada, no me opongo a las actividades de la iniciativa privada de este país jamás. Yo soy pro capitalismo, no socialismo, pero lo que pasa es que este señor ha estado 30 años influenciando en la política del país. Apoyó candidaturas que después fueron un grave error. Habla un montón de cosas y en sus foros sigue invitando a las mismas personas que han sido nocivas para este país en la política y ahora quieren hacer eso con estas planillas y específicamente con la planilla número 8. Para los colegas que me están escuchando, los que me van a escuchar después, yo los invito a que voten, a que analicen las planillas y que tengan el libre, la libre elección de votar, pero que tampoco nos engañemos con estas plataformas de opinión que están vendidas al oficialismo. Van ahí a los foros y a las medios de opinión a hablar con con los activistas, le digo yo que no son periodistas como Juan Luis Font. Hay una hay una plataforma ahí de tangente que le están dando un espacio enorme a la planilla 8 en emisoras unidas, en todos lados. Y por qué? Porque están orquestados, están orquestados y las demás planillas también. Yo les puedo decir que les puedo decir que la planilla 7, la del licenciado Maynor Verganza y esta planilla 10 que yo estoy apoyando, creería yo que son las planillas que tienen, que están más inmunizadas. Aquí JOS me dice en TikTok que yo soy pro Arzú. Se nota que no me ha escuchado mi estimado amigo en mis en mis transmisiones. Yo soy anti Arzú de Roberto Arzú y del Alvarito Arzú congresista. Soy anti ellos, anti su papá. El papá de ellos hipotecó este país firmando los acuerdos de paz. Esa es una cosa que jamás le voy a perdonar yo a Álvaro Arzú. Fue una irresponsabilidad la firma de la paz solo para llevarse ese galardón a su ego y nos dejó bien clavados con los acuerdos de paz. Ese es otro tema que algún día podemos discutir. Yo yo soy anti Arzú, soy anti las personas que siguen insistiendo de permanecer en el ámbito político y que han sido dañinas para este país. Léase la familia Ríos, Sandra Torres y toda su familia, Álvaro Arzú y toda su familia. Todos esos clanes los tenemos que desechar. Entonces, en resumen, yo les quiero decir a ustedes estas comisiones de postulación desde su origen en la Constitución Política de la República tienen problema y el problema es que son muy grandes las comisiones. Habría que hacerlas más chiquitas y yo abogaría por un cambio constitucional en donde le demos única y exclusivamente la potestad a los miembros del organismo judicial a que ellos elijan entre ellos mismos. Ese debería de ser el mecanismo. Aquí Mariela Cabrera me dice la 7. Si me puede aclarar, Mariela, yo creo que esa es la planilla que está impulsando el licenciado Maynor Verganza y como yo ya dije, tal vez usted no me escuchó, le tengo mucho respeto y admiración al licenciado Maynor Verganza y yo diría que si esa es la planilla, que creo que es la planilla 7, yo creo que es una planilla con similares características a la planilla 10. La planilla 8 es una mezcolanza. Ahí está metido Fopa, que ya vimos el problema que tuvo Fopa. Ok, gracias Mariela. Están metidos unos que se llaman Alternativa Independiente, que son unos abogados elitistas que se cree que son los non-pus ultra del gremio de abogados. Está metido también este que fue candidato a la presidencia y fue diputado al Congreso de la República, que le tengo mucho respeto, pero diferimos en muchos criterios, que es este, ¿cómo se llama? Este que fue diputado y que estuvo, que fue candidato, que es de izquierda, este, ¿cómo se llama? Ya me voy a recordar. Hay una mezcolanza, la planilla 8, y como lo repito, esa planilla está financiada por la presidencia de la República. Está financiada por Dionisio Gutiérrez. Y si ellos están atrás de esa planilla, el resultado no va a ser bueno. Yo sí les puedo decir abiertamente que no hay que votar por ninguna de esas. La 7 y la 10 creo que son las planillas más independientes y que no tienen injerencia en este tema de de temas políticos de la política nacional. Yo le quiero mandar un mensaje a mis estimados colegas que dejemos de ser instrumentalizados, que dejemos de ser instrumentalizados para este tipo de elecciones dentro de nuestro colegio de abogados. Nosotros no somos unos cualquiera. Nosotros estudiamos para el ejercicio de la profesión. En las facultades de derecho no nos enseñaron a pedir favores. En las facultades de derecho no nos enseñaron a que las resoluciones nosotros tenemos que pagar por ellas. A nosotros no nos enseñaron en las facultades de derecho que tenemos que manipular la ley para obtener el resultado. A nosotros nos enseñaron en las facultades de derecho que tenemos que respetar la ley y que si llegamos a ser operadores de justicia tenemos que aplicar la ley de conformidad a los principios que hemos tenido y que nos han enseñado y nos han inculcado en las facultades de derecho. Todos los abogados, hombres y mujeres que no han participado en estos eventos electorales, yo los llamo a ustedes a que vayan a votar el 21 de junio, viernes 21 de junio a las sedes departamentales que fije el colegio de abogados porque tenemos que participar y que hagamos un análisis de las planillas. Miren qué vergüenza, mis estimados colegas, qué vergüenza que yo voy a ir a votar por una planilla que me dio whisky, un pedazo de carne y que me hizo bailar con un conjunto de música. Eso no es de abogados, mis estimados amigos, eso no es de abogados y nos tenemos que dignificar. O sea, nosotros no somos, como les vuelvo a decir, no somos cualquiera. No nos pueden ir a comprar por una botella de whisky y porque les dieron un pedazo de carne asada. Tenemos que elevar nuestra dignidad, mis estimados colegas. Tenemos que hacer un acto de conciencia porque tenemos que dignificarnos y tenemos que influir en la elección de este organismo de Estado, que es el organismo judicial, para que realmente podamos cambiar este país. No podemos ser como la masa, como el vulgo que los compran con láminas y bolsas de víveres. Nosotros somos abogados, estimados colegas. Pasamos por una facultad de derecho. No podemos ser carne para ser devorada por esos leones y esas bestias de la política que influyen hasta dentro de nuestro gremio. Tenemos que hacer ese acto de conciencia. Nosotros no somos unos cualquiera, mis estimados colegas. Y yo los invito a ustedes a que vayamos el 21 de junio a votar con dignidad. Disculpen, no puede ser que por una botella de whisky, porque fueron a ver de canes, porque bailaron, que les dieron un pedazo de carne, vayan a ir a votar por una planilla que les dio eso. Está en juega, perdón, está en juego en la dirección por los próximos cinco años de nuestro organismo judicial. Y nosotros los abogados podemos influir en eso. Yo, Miguel Balcels, voy a votar por la planilla número 10. Estoy convencido que esos jóvenes abogados tienen buenas intenciones. Yo los invito a ustedes, colegas, que voten por la planilla 10. Pero si ustedes quieren ahondar en este tema, busquen. Pero miren bien este asunto. No tenemos que dejar que la política ordinaria nacional de este país, que ha sido tan sucia y asquerosa y que nos tiene sumidos, nos tiene sumidos en esta desgracia institucional. Y para nosotros, los abogados y todos los abogados que me están escuchando, ustedes saben qué es lo importante de la institucionalidad del país. Nuestras instituciones tienen que ser fuertes, porque si nuestras instituciones son fuertes, vamos nosotros, los gobernados, los ciudadanos de este país, vamos a obtener mejores resultados. Yo no voy a votar por la planilla 8, porque es una planilla oficialista, financiada por la presidencia de la república y financiada por Dionisio Gutiérrez. Los abogados que quiera seguir influenciados por esos actores de la mala política. Miren qué ejemplo nos está dando Bernardo Arevalo de las tonteras y estupideces que hace día tras día. Entonces, si queremos que en este país exista el sistema y el efecto de pesos y contrapesos, tenemos que votar por planillas que son independientes y que están inmunizadas de la influencia de la política ordinaria de este país y mucho menos de la presidencia de la república. Imagínense ustedes el que encabeza la planilla para la Corte Suprema de Justicia y el otro Ortiz. Uno es hermano del Procurador General de la Nación y el otro es abogado y es títere de Dionisio Gutiérrez. Hombre, eso hay que hacerlo. Aquí dice Valiente, yo no he conocido un solo abogado honesto. Hay muchos abogados honestos. Yo no puedo decir por mí, pero la clientela, el prestigio que uno puede tener, eso es lo que uno puede demostrar. Es cierto, tenemos mala fama los abogados, lamentablemente, tenemos mala fama los abogados desde la época del Imperio Romano, pero nos necesita la sociedad. Tenemos que abogar por los derechos de las personas ante las cortes de este país. Aquí hay un pleito, aquí están diciendo que hay lesenteros. Bueno, espero que hoy en la noche les haya quedado claro esta explicación, que se las hago con mucha sinceridad, con mucha honraez, con mucha solvencia. Yo, la verdad, a mí me pueden investigar. Yo no estoy involucrado absolutamente con ningún grupo de poder, ni nada por el estilo. Soy antisistema totalmente. ¿Y cómo se llama? Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.